¡Suscríbete! ...mueve a su izquierda, mueve a la derecha, Pambele reciamente, tira de nuevo a la derecha, una izquierda, por Pambele tira a la izquierda y falla, exactamente Nicolino Loche, allí cierra la guardia completa, por la izquierda abajo, ahora Loche tira a la izquierda y recibe a la izquierda también por Pambele, Pambele falla con la izquierda, pega una derecha en corto, ahí va el ataque Pambele, tira a la derecha, por el campeonato mundial en sábado sensacional, el programa de Amador Bendayán, allí va el ataque Pambele, quedaron bien, los pocos que tiraron, ahí se le pegó, ...y se llevó a Loche contra la soga, tira a la derecha y falla, y falló también, y está en su patio, entró bien la derecha de Loche y también la izquierda de Pambele, va el ataque ahora, aquí Pambele falla con la derecha, va el ataque ahora, Nicolino Loche mueve a su izquierda, y lo separa, ...trata de conectar abajo, pega a la derecha al costado, va hacia atrás, Nicolino, allí tira a la derecha, faltan 10 segundos, allí lo castiga, forcejea, en la propia esquina de Pambele, todo hacia atrás, buscando la soga, tira a la derecha y falla, falla a la izquierda, va el ataque a Loche, ahora recibe una derecha en cortica de Pambele, otra derecha por Pambele, falla Pambele con su derecha, y recibe un engancho de izquierda, ...está partido, está sangrando ahora Nicolino Loche, entra con Ospel, ahora, va hacia atrás Nicolino, otra izquierda por Pambele, es la acción del tercer round, los guantes amarillos se tornan rojos ahora, con la sangre de Nicolino, que pega tremendo gancho de izquierda ahora, ...ahí va el ataque Nicolino, Pambele se lleva contra las que el árbitro le tocara la herida, buena izquierda por Loche, y recibe una izquierda, ahora Ospel de derecha por Nicolino Loche, otra izquierda por Pambele, otra izquierda y otra derecha, falla, Pambele, allí está cambiando golpes Nicolino Loche con Pambele, sin embargo, Loche valientemente se ha bajado, ahora lo cogió con una derecha en corto, otra derecha, bueno, Kit Pambele, entra a la izquierda de Kit Pambele, ...falla Pambele, la izquierda recibe, ya, es Pambele, es la derecha, es Pambele, tiró a la izquierda y falló, hacia adelante ahora Nicolino, recibe una derecha cortica, allí mismo la herida, faltan 10, ... con Pambele en algunos pasajes, y lógicamente allí la ventaja del colombiano que es mucho más recio, es la acción del cuarto round, Pambele, a su estilo característico, sin tirar golpes, moviendo el dorso, ... mucha vergüenza Nicolino, y mucha confianza, Pambele y fuerza, Nicolino ahora cuando se ha visto, que su pelea mermado, bueno, gancho de izquierda, tengo allí, ... trata de abrir la guardia de Nicolino, de Pambele, ahora lo cogió con un buen hopper de derecha en corto, tirado por Nicolino Loche, sorprendió con su izquierda, ahora Nicolino hoy recibe una izquierda en corto, tirado por Pambele. ... grabando en el cuerpo a cuerpo, le está amarrando los brazos, buena derecha ahora de Pambele, en gancho, pasando a la izquierda, Nicolino de nuevo está sangrando, ... de nuevo sangra Nicolino, tira a la derecha, falla, faltan 10 segundos para terminar este round, buena izquierda de Loche ahí, de Nicolino Loche, con la herida, falla Pambele a la derecha, ... sin embargo pega a un gancho aquí, con nuestros amigos de la prensa, de que esta pelea en Buenos Aires, quizás... ... que Loche no pudiera, no, Loche, Loche en Buenos Aires, no estuviera exponiendo lo que está exponiendo aquí, y por eso ha recibido castigo. ... y en este round, sobre todo, Pambele lo está castigando reciamente, Nicolino va haciendo, nosotros que hemos tenido oportunidad de verle, ... en muchas ocasiones en la Argentina, y precisamente cuando peleó en Panamá, falla Pambele, ... se para ahora, Nicolino entra a la izquierda de Pambele, falla, y recibe buen gancho de izquierda, es la acción del quinto round, ahí hay una buena derecha. ... de los artistas de benedición, artistas venezolanos, allí Pambele, pierda, falla ahora, dobló bastante Nicolino. ... es la... recibe una izquierda buena ahora, Nicolino, en gancho, y hay una izquierda por Pambele, y una derecha portando de... ... entrar por debajo, rompiendo la guardia del campeón mundial, ya ve al campeón mundial ahora, el aspirante Loche, pantalones color claro, ... allí está la derecha por Pambele, y recibe una izquierda por Nicolino Loche, forcejean, el réper interviene, se lo lleva al centro del ring, falla Loche... ... la izquierda de una derecha, buena, y otra izquierda, otra izquierda por Pambele, otra izquierda por Pambele... ... la izquierda por Pambele, oper de Nicolino Loche, una izquierda por Nicolino Loche, oper de Nicolino Loche... ... una izquierda por Nicolino Loche, otra izquierda por Loche, buena... ... la izquierda por Nicolino, una, dos veces seguidos, otra izquierda arriba alta de Kit Pambele... ... Nicolina de Kit Pambele, el campeón mundial... ... allí está la izquierda por Loche, otra izquierda por Loche, falla Pambele con su derecha... ... entra con el oper ahora, Pambele tira a la izquierda, falla, faltan 10 segundos para terminar este round... ... otra izquierda por Loche, una derecha por Pambele, allí está una derecha buena por Nicolino... ... pero sin embargo Pambele responde y conecta bien con su izquierda y su derecha, finalizando el sexto round... ... mucho la mano derecha, y pudo meter su izquierda en repetidas ocasiones... ... Loche está tratando de ir a la ofensiva en este lino Loche... ... Carlos ha sido muy diferente esta pelea a la anterior que sostuvieron Nicolino y Pambele... ... bueno Carlos, diferente en el sentido de que aquí Nicolino ha tenido que ir hacia adelante, tirar puño y exponer más... ... pero yo te digo una cosa, y eso es lo que yo le sostenía a mis amigos argentinos... ... si esta pelea hubiera sido en Buenos Aires, esta pelea que estamos viendo... ... Loche estuviera ganando igual, porque la ve diferente, el público la ve diferente las peleas... ... e influye indiscutiblemente sobre los jueces... ... buen momento de Pambele, sangrando muchísimo Nicolino Loche... ... el árbitro Zulbarán lo separa, herida de Nicolino Loche... ... sigue el doctor Franklin Zavala observando la herida de Nicolino Loche... ... y lo deja continuar peleando, es el subcampeonato mundial Welter Jr. La transmisión es para Argentina, Colombia... ... Panamá, Perú y Puerto Rico, vía satélite... ... va hacia adelante ahora Nicolino Loche... ... tratando de superar un poco la ofensiva de Pambele... ... que lo recibió con una tremenda derecha allí en corto... ... muy buena la derecha de Pambele... ... al rostro del argentino Nicolino Loche... ... Pambele es el campeón mundial, el de los pantalones negros... ... al retador el argentino Loche, quien ahora pegó a la izquierda... ... Carlos le decía que ha crecido en el ring... ... y Loche, mucha vergüenza... ... porque ha tenido que ir a buscar la pelea y ha ido a buscarla... ... otro buen momento de Nicolino Loche en los round 3 y 7... ... Colombo venezolano... ... Loche sigue siendo todavía un artista... ... moviendo la parte superior de su cuerpo... ... a pesar de los años... ... Loche está tratando, Carlos, de buscar un puño... ... que pueda poner en malas condiciones a Pambele... ... él no pega fuerte... ... pero está jugando a ir hacia adelante... ... viene allí esa pelea Nicolino... ... otra buena derecha de Pambele... ... luego de recibir el una derecha... ... pero mucha vergüenza... ... Nicolino se queda en las cuerdas... ... para llevarse los golpes de Pambele... ... Pambele aprovecha como usted... ... la herida es bastante grande ahora... ... la vuelve a observar Zulbarán... ... y le están llamando al Dr. Franklin Zavala... ... yo creo que van a parar la pelea... ... la herida es muy grande... ... vamos a ver que decide el Dr. Franklin Zavala... ... médico de la comisión de boxeo... ... y lo deja pelear... ... lo deja... ... Carlos yo decía hoy en mi sección del diario... ... no creo... ... que ni Pambele es capaz de tumbar a Loche... ... ni Loche es capaz de tumbar a Pambele... ... viene el round número 8... ... está por terminar... ... Nicolino Loche... ... por tres... ... Esmeralda... ... la famosa novela venezolana... ... producida por Benevisión... ... no a su poderosa derecha... ... sabe aprovechar... ... la condición de que hoy se utilicen... ... guantes... ... con los cuales se puede golpear mejor... ... ha sido un hombre que... ... ha tenido una gran seguridad también... ... en sus ataques... ... no sea desesperado Carlos... ... una cosa muy importante... ... para un hombre que pega... ... como Pambele... ... ha sabido manejar su izquierda... ... y luego la derecha... ... terminó el noveno round... ... bien y han tirado la toalla... ... y Nicolino Loche... ... acaba de perder... ... ante... ... Antonio Cervantes... ... está llorando Nicolino Loche... ... de vergüenza... ... está llorando Nicolino... ... en el ring... ... no lo pueden sujetar... ... sus seconds... ... el blanco cabillón... ... cuando tiró la toalla... ... se le tiró encima... ... porque sabía que iba a reaccionar así... ... igual que Tito... ... lectura... ... en edición... ... que nos dicen... ... bueno primero que todos... ... un saludo a todo el público de Venezuela... ... ya está... ... ya está... ... ya está... ... ya está...